Música Buenos días, el señor Luis Roca por acá, coordinador del centro, el 60, 80, 10, 15 del centro Andrés Bello, por aquí todo, ahorita sin normalidad, un pequeño, nada más al alcance de una de las mesas 6, con una de las tarjetas electrónicas ya fue reemplazado, y el cartabuella, y los demás, todo, bueno, la afluencia poca, esperando que las demás personas vengan a hacer su voto, todavía tenemos tiempo, tenemos 7 mesas ya activadas, y bueno, espero que todos vengan a hacer su voto, los venezolanos que somos todos. Gracias. Gracias.